Y está a través del sistema VIAZUN el doctor Hernán Martínez, el exdirector de Servicios de Salud del Ministerio. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Buenas noches, Carlos, y juntos compartimos con ustedes. Bueno, doctor, hoy lo escuchamos también al ministro, en realidad todos los días, haciendo referencia a los números, la situación de salud pública, al borde de colapsar, los números permanentemente y cada hora varían. ¿Cuál es el reporte a estas horas, 19 y 30, que tiene salud pública con relación al sistema público de hospitales en cuanto a camas de internación y terapias, doctor? Bueno, en cuanto a las camas de terapia intensiva, estamos llegando al tope. ¿Qué porcentaje? 92 a 95%. Pero como es una situación dinámica, terapia, de repente, hoy tenemos ocupadas todas las camas, quizás en una o dos horas, algún paciente puede ir de alta, ¿verdad? O sentir lastimosamente el pañecimiento de alguno de los pacientes. Entonces, se libera una cama. Pero hoy, a esta hora, estamos entre 92 a 95% de ocupación. ¿Y camas de internación, doctor? Las camas de internación están un poco más holgadas, ¿verdad? Pero acá el problema es la terapia intensiva. O sea, la cama de internación, digamos que no estamos al tope como en terapia intensiva. Pero sí es muy preocupante el tema de la terapia intensiva porque, a ver, el deseo nuestro es que ningún paciente, digamos, no sea atendido, no pueda ser atendido, que algún paciente no pueda ser asistido. Y sabemos y seguimos viendo que la mayoría de los pacientes llegan en muy mal estado a la urgencia, por diversos motivos que manejamos. Pero esa es la preocupación y eso es lo que nos quita el sueño realmente. Ahora, doctor, el doctor Guillermo Sequera estaba hablando de la peor parte que llegaría en aproximadamente seis semanas. Estamos hablando de que estamos en el punto ascendente hasta este pico. ¿En cuánto tiempo se planea que la alianza que van a tener con los hospitales privados y esta disponibilidad de camas que tienen ellos va a ser una realidad? ¿Cuándo vamos a tener estas 100 camas más para el servicio público? Bueno, no soy el autorizado, ¿verdad? Pero yo creo que por la tranquilidad de la ciudadanía fui testigo de la firma del convenio del señor ministro de Salud. O sea, ya seguramente en las próximas horas el señor ministro va a anunciar, pero digamos que toda la parte protocolar, toda la parte de papeleo, si así se puede llamar, ya se realizó y cuando me llamaron yo estaba con el señor ministro y estaba firmando el convenio. Esto nos va a dar un alivio, eso nos va a dar un alivio. Pero a mí me sigue preocupando porque, a ver, una frase ya repetida y cansadora seguramente, no le vamos a ganar en terapia intensiva a la enfermedad. O sea, si un paciente llega a la terapia intensiva, es un paciente con una mortalidad alta. Entonces lo que seguimos nosotros pregonando, lo que seguimos nosotros diciendo, y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio, es no llegar a esa situación. ¿Cómo? Y parece tan sencillo y tan complejo a la vez. Es el lavado de manos, uso de mascarilla y evitar la aglomeración. Doctor, ¿se tienen detalles acerca de cómo va a ser el mecanismo de funcionamiento de este convenio con los sanitarios privados? ¿Los pacientes tienen que gestionar internamente su eventual llegada a un privado? ¿O eso va a depender de una aprobación previa en algún hospital público? No quiero ser responsable, Juan, porque no es mi área, ¿verdad? Pero vamos a este escenario. Llega un paciente al lideramo, ¿verdad? Un paciente que va a requerir terapia intensiva, se alerta al sistema de terapia intensiva y se busca cama en el sistema público. No hay cama en el sistema público, entonces el paciente, una vez evaluado por los colegas, suponiendo que sea en el INERAM, entonces el paciente, digamos, que entra dentro de la categoría de un paciente que va a requerir de medicina de alta complejidad y es derivado inmediatamente a la terapia del privado. ¿Sería, doctor, un sistema similar al que utiliza IPS, que suele enviar pacientes de terapia intensiva a otros privados? Sí, es similar. O sea, el paciente llega a la urgencia, por ejemplo, de IPS, es un paciente crítico, un paciente que está con la hemoinamia inestable, o sea, con la presión inestable, que está con mucha dificultad respiratoria, entonces, con Llega se da cuenta de que es un paciente que va a requerir de asistencia respiratoria mecánica. Inmediatamente se da la alerta y la gente de dirección de terapias ya le llama a la gente de SEME y dice, bueno, está al sanatorio, tenemos disponibilidad de cama. Entonces, el paciente es trasladado desde la urgencia del hospital al cual acudió. Doctor, usted decía recién que los pacientes llegan en muy mal estado a la urgencia y que hay varias razones que se están analizando o que por lo menos ustedes manejan. ¿Cuáles serían estas razones? ¿Por qué los pacientes llegan ya en una situación crítica a la urgencia y lastimosamente necesitan rápidamente terapia? Yo te puedo hablar de lo que fui testigo en Alto Paraná, ¿verdad? El tema de la automedicación. Muchos pacientes escuchan de repente que tal o cual medicamento, no voy a decir el nombre para no, digamos, satanizar ningún medicamento, que tal o cual medicamento, si yo estoy consumiendo, los síntomas van a ser mucho más leves y quizás ni necesite ir al hospital. Entonces, no acude al momento cuando empiezan los síntomas. Cuando el paciente ya está con mucha dificultad respiratoria, que es lo que, digamos, le condiciona ya al paciente y ya empieza a entrar en pánico porque no puede respirar, recién en ese momento acude a una urgencia. O sea, ya estamos ante un paciente grave. Probablemente ya instalado el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que de por sí tiene una alta mortalidad, ¿verdad? Algunos pacientes, seguro que escuchamos también, no quieren, digamos, ir a la urgencia porque son estigmatizados. O sea, seguimos con la estigmatización, ¿verdad? O sea, fulano tiene COVID. Te enteraste que fulano tiene esto y seguimos con este, no sé, nadie tiene la culpa de que este virus esté acá. O sea, yo no quiero enfermarme, ¿verdad? Entonces, muchos de los pacientes dicen, no, es un atorno más, minimizan, ¿verdad?, los síntomas. Yo creo que si ese paciente, ante el primer síntoma, hubiese acudido a la urgencia y probablemente no hubiese llegado en ese estado que te comenté. Ahora, sobre el punto también, doctor, de hecho que esas son las recomendaciones que te da gente del ministerio, que uno llama al 154, le da los síntomas, te dice, si tenés fiebre, sí, tenés tos, sí, bueno, quédate en tu casa, reposa, con suerte te da un agendamiento para una muestra que sabemos que ahora se hace en situaciones muy especiales cuando tenés los síntomas y no tenés nexo. Allí sí te dan un turno para muestra si sos contacto, de hecho que ya ni siquiera te solicitan o te dan opción de hacer la muestra desde el ministerio. Te dan las recomendaciones de reposar en casa y en caso de tener dificultad respiratoria, asista a un centro asistencial. Esas son las recomendaciones del ministerio y así llega la gente. Bueno, ya cambió eso, en el sentido de que si llegó eso, hoy yo les digo, ¿verdad?, ante un síntoma de tos, dolor de garganta, fiebre, por favor, acudan a la urgencia del hospital más cercano. Esto es dinámico, ¿verdad?, y me parece demasiado importante tu acotación. Entonces hay que cambiar un poquito ya el paradigma. O sea, hoy pacientes que están con tos, están con dolor de garganta, están con una leve dificultad respiratoria, acudan al servicio más próximo de urgencia. Doctor, lo que estábamos viendo también, y la escuchaba a la doctora González, acerca del porcentaje muy elevado de gente joven con esta enfermedad, con complicaciones, incluso con fallecimientos, gente joven con dos patologías de base que también asustan, en cierta manera, la obesidad y la diabetes. Sí, nosotros habíamos visto ya este comportamiento en la epidemia que tuvimos del H1N1. Me tocó estar en una terapia anteriormente y veíamos muchos pacientes sin comorbilidad, excepto la obesidad o el sobrepeso, ¿verdad? Y eran pacientes que llegaban muy graves y entraban a la terapia intensiva y lastimosamente fallecían, ¿verdad? Es un factor de riesgo. Claro que es un factor de riesgo y ha comprobado la obesidad. La diabetes por sí es una enfermedad que afecta a la inmunidad, o sea, una enfermedad que disminuye la inmunidad per se, o sea, como enfermedad. Entonces, es un paciente que ya viene con una inmunidad debilitada. Es un factor de riesgo altísimo, ¿verdad? Viendo esta virulencia que en algunos casos vemos del virus. Hay pacientes también, por eso que recién nosotros quizás después de esta pandemia podamos tener algún tipo de conocimiento mucho más acabado. Vemos pacientes que pasan totalmente asintomáticos, ¿sí? Este, hace poco, si me permiten, estuve en contacto con un colega, estábamos recorriendo un hospital del interior el viernes y me llama el lunes, el domingo, y me dice, quiero nomás comentarte que di positivo al COVID, ¿verdad? Y yo estuve con el colega totalmente asintomático, no tenía nada, ¿verdad? Y sigue prácticamente sin síntomas. Hoy me llamó y me dijo, me duele un poco la garganta. O sea, se comporta de esta manera y recién cuando salgamos de esta situación quizás podamos decir, bueno, este virus se comporta en tal persona o en tal paciente de esta manera y en los otros pacientes. Ahora, categóricamente, lo que decía es si pacientes obesos, jóvenes, y pacientes con diabetes son pacientes que de entrada deberían consultar para evitar entrar en la terapia intensiva. Exactamente. Doctor Martínez, a nivel mundial, la recomendación de los grandes expertos abarca el tema de trazabilidad, el tema de distanciamiento y también el testeo. ¿Cómo estamos en el testeo? Y la pregunta que le quiero hacer específica es si uno llama hoy al 154, ¿para cuándo recibe turno y en cuánto tiempo se tiene el resultado hoy por hoy? Bueno, el resultado ahora se acortó. El resultado desde el momento de que se sacó, o sea, desde el momento que llega al laboratorio central el material, ¿verdad? No tarda más de 72 horas. Ahora, debemos admitir de que estamos todavía con el problema de la cantidad de personas que están en la fila para tomarse la muestra. Tal es así de que se van a aumentar las bocas o los lugares de toma de muestra, ¿verdad? De tal manera a que sea mucho más rápida la atención de estos pacientes, porque ahí está el problema. Anteriormente tardaba casi 10 días en tener resultados. Desde el momento que llega hoy, el resultado puede estar en 72 horas, pero el problema es la cantidad de gente que no tiene una respuesta rápida en la toma de muestra. Y se está trabajando para mejorar eso. Doctor, ¿y cuáles serían esas nuevas bocas de toma de muestras? Y estamos viendo la zona norte, puede ser en la zona, o sea, estamos viendo en la zona de Mariano Roca Alonso, Hospital de Limpio, Luque, y en la zona de acceso sur, estamos evaluando también dónde poner otro puesto, de tal manera agilizar esto, porque realmente es cierto lo que decís. El testeo es más que importante y es de vital importancia, valga la redundancia, en esta pandemia. Ahora, doctor, no sé si escuchó sobre una campaña que se intenta realizar en el este del país de una desparasitación general. Supuestamente no tiene vinculación con el caso de COVID, pero bueno, como todos sabemos, es la misma medicina o por lo menos la misma droga que se utiliza que se recomiendan inclusive en redes sociales y que algunos médicos utilizan también para tratar este virus. ¿Qué opinión le merece realizar una campaña como esta? Cuando antes en realidad la desparasitación era algo común, una vez al año lo hacíamos con nuestros hijos, nuestros padres hacían con nosotros, pero sin embargo ahora es como que tiene una sensación diferente esta campaña. Sí, entiendo perfectamente tu pregunta. Es la sede que mucha información sobre el medicamento de ivermectina que es un antiparasitario hizo que gran parte de la población empieza a tomar el medicamento como profilaxi. O sea, decía la gente que yo voy a tomar ivermectina y no me va a tomar el COVID. ¿Preventivo? ¿Cómo? Exactamente, es como un preventivo, ¿verdad? Entonces yo tengo un vecino que me preguntó y le dije no hay ningún problema, mamá no te va a hacer. Ahora, nos está demostrado de que sirva para este, o sea, que sirva contra el COVID. Ahora, si es un excelente antiparasitario y como la gente ya se popularizó la toma del medicamento y bueno, como antiparasitario que mal no nos va a venir, excelente. Claro, yo creo que acá el temor también aparte de la cuestión de la automedicación que no es recomendable en cualquiera de los escenarios, acá también lo que el temor creo que existe por parte de salud pública es que la gente tome masivamente este medicamento y se relaje y diga no, yo ya estoy protegido, cosa que no es cierto porque no es una vacuna, no evita el contagio, no es profilaxis, no es profilaxis. Yo creo que también por ahí viene, doctor, la cuestión de que bueno, el consumo y después se relaje y esto se dispare en cuanto a contagios. Así mismo es, Carlos. Esa es la preocupación que tenemos. repito, fui testigo en el Alto Paraná de los famosos kit COVID que se venden en las farmacias, ¿verdad? O sea, uno va y dice quiero el kit COVID y era un plástico, dentro de un plástico varios medicamentos, ¿verdad? Entre ellos la ivermectina. Entonces el paciente hace como un relajo. Yo ya tomé medicamentos preventivos, entonces ya no usa tapabocas, empiezan las aglomeraciones, empiezan los encuentros con alcohol de por medio, entonces la gente tiene esa sensación falsa de seguridad, no, yo tomé el medicamento, no me va a tomar a mí el COVID. Y esos son los pacientes que después se llegan ya en muy mal estado en la urgencia. Doctor, ¿cómo estamos de insumos, de medicamentos, específicamente en las unidades de terapia intensiva? Porque si bien las camas están bastante ocupadas, ¿hay medicamentos como para poder sostener a los pacientes en esa situación? Hasta ahora estamos teniendo los medicamentos. Acá nuestro gran problema es un medicamento que se llama Midasolam, que ya a nivel regional empieza a tener problemas. Comentaron los colegas de Chile que están con problemas de provisión de este medicamento, es más, unos colegas de Argentina preguntaron si no había disponibilidad para hacer un préstamo desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? El problema es la materia prima y es un problema que vamos a tener. Ojalá que, no tan rápido, ojalá que se pueda solucionar el problema de la materia prima porque la fabrican acá en el país, pero la materia prima lo traen de nuestra zona, ¿verdad? Tenemos algunas otras alternativas para usar y continuamos con este ritmo y realmente no sé si vamos a poder aguantar. Esto tiene que ver, doctor, con los hipnóticos, ¿no? La posibilidad de que el paciente entre en ese sueño profundo para que la gente entienda porque está intubado justamente. ¿Cómo hacer si no tiene el medicamento? ¿Cómo intubar al paciente? ¿Cómo sedarlo? Ese es el gran dilema en el caso de que haya un desabastecimiento, doctor. Totalmente. A ver, si me permiten, ustedes están entendiendo más de medicina ya que algunos de nosotros, ¿verdad? Me parece muy interesante porque son formadores de opinión, ¿verdad? Es así mismo, o sea, imagínense a un paciente con un tubo en la tráquea que yo intento ventilarle. Por supuesto que incluso el reflejo del organismo va a tratar de expulsar ese tubo y va a ser imposible ventilar a ese paciente. Y ese es uno de nuestros miedos, la suma de todos los miedos, ¿verdad? Que no tengamos la posibilidad de conseguir ese medicamento. Y bueno, esperemos que no sea así. Seguimos insistiendo, ¿verdad? Que esto es una situación crítica. Le escuché decir a alguien que es la peor epidemia que le tocó a Paraguay, ¿verdad? Hablaban de la gripe española que ya no recuerdo, pero me parece que hoy estamos ante una situación muy grave. Parece que a veces no tomamos conciencia a una parte de los ciudadanos o de los conciudadanos no están tomando conciencia que está acá cerca. Nosotros todos los días al estar en contacto con personas que tenemos que estar en contacto, tenemos que seguir nosotros recorriendo hospitales y ver en qué podemos ayudar. No sabemos al lado de quién estamos, ¿verdad? y lo había dicho a unos colegas en un programa anterior, no es fácil estar, yo por lo menos estoy 14 horas con tapabocas, 14 horas y es realmente incómodo, ¿verdad? Pero hay también un dicho que dice se respira mucho mejor con el tapabocas que con un respirador. Así mismo. Doctor, y en relación a esta droga específica y su posible faltante, ¿podemos recurrir a organismos internacionales que puedan proveernos o por lo menos gestionar su provisión de manera extrazona? De hecho, ya se hizo la comunicación, incluso se pidió ayuda a la OPS, a la OMS. El problema es que, como les había dicho, no es un problema de compra, el problema es la falta porque acuérdense que Brasil sigue muy mal con la epidemia, Chile también está bastante mal Argentina, Perú. Entonces, digamos, toda la América del Sur está con ese problema y lastimosamente nosotros no tenemos la materia prima, tenemos que exportar. Pero bueno, estoy optimista y ojalá que no lleguemos a esa situación. Totalmente, doctor. Claro, Brasil con más de 200 millones de habitantes, tercero, porque India se puso en el segundo lugar en cuanto a cantidad de contagiados y de fallecidos. la situación en esta parte del continente es bastante complicada y a veces cuando tratamos de hacer esa explicación sin arroparnos de médicos, doctor, con todo el respeto que usted se merece y nosotros desde acá más que nada lo que siempre pretendemos es un lenguaje coloquial y didáctico para que la gente entienda lo grave de esta situación en lo grave que puede determinar si no utiliza el distanciamiento, el uso de tababocas y el simple lavado de las manos, doctor. Totalmente. Yo suelo escuchar mucho a M cuando estoy viniendo al ministerio y el esfuerzo que hacen los medios de comunicación es digno de destacar. Muchos de los colegas de ustedes suelen leer los mensajes diciendo, o sea, de la gente no pueden hablar de otra cosa. ¿De qué vamos a hablar? Esta es una situación de vida o muerte. No hay que cansarse. Yo no me voy a cansar nunca en seguir diciéndole a la gente que estamos en una situación grave, estamos en una situación crítica y podemos minimizar en parte esta situación simplemente usando tapabocas, simplemente lavándose las manos y el distanciamiento social. Cuesta. Cuenta mucho, ¿verdad? Hay gente que no le ve a sus padres cuatro meses, pero sepan nomás de que eso puede esperar. Yo prefiero verle a mi padre en seis meses pero vivo, ¿verdad? Yo puedo llevar el virus y estoy asintomático a mi padre que ya es un anciano, ¿verdad? Y eso le va a causar la muerte y eso va a quedar en mi conciencia. Doctor Hernán Martínez, director de Servicios de Salud del Ministerio, muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa, a la vuelta compartimos más información. Ya volvemos, quédense con nosotros. Hacemos 24 horas. Gracias. Gracias.